Hoy por la mañana se publicó el tráiler definitivo de la primera parte de la conclusión de Shingeki no Kyojin Final Season. Ese tráiler nos ha dejado ver hasta dónde estarían adaptando, que sería hasta el capítulo 134 del manga. Este adelanto nos deja ver hasta dónde estaría llegando mapa en lo que ha titulado como esta primera entrega para el 3 de marzo. Sin duda aún faltan unos 5 capítulos para concluir la obra que se estarían adaptando en la segunda parte. Por lo que esta primera estaría conformada por el capítulo 131 El Retumbar, el 132 titulado Las Alas de la Libertad, el 133 titulado Pecadores y finalmente el 134 titulado En el Abismo de la Desesperación, conformando así la adaptación completa del volumen 33 quedando pendiente el volumen 34. Después de ver que Mapa nos arriesgará y tomará únicamente 4 capítulos de manga para el especial de una hora, me parece que esto le da bastante más solidez a este proyecto. Y es que con muchas dudas encima con respecto a la transmisión especial, el hecho de dejar en claro que estaríamos llegando hasta el abismo de la desesperación, un capítulo con casi nada de diálogos y viñetas enormes que nos enseña la destrucción de los colosales del mundo, pero aún nos deja un poco lejos de la conclusión y todo lo brutal que será Attack on Titan. A continuación pasaré a analizar únicamente con spoilers para poder explicar todo lo que ya hemos visto con la total libertad que el manga nos da. Así que avisado de esto, pongo intro y saltamos a los spoilers. El formato de Mapa llegando hasta el capítulo 134, en el que ya dije, es un capítulo sin nada de diálogo, muy metafórico, titulado así por el abismo en el que cae la humanidad empujada al borde por los colosales. Hay muchos símbolos muy importantes, como la conexión de Eren con Reiner, quien dice entender un poco más sus motivaciones cuando destruye la muralla y muere Karla Jäger, su madre. Acá es cuando Reiner entiende que ambos son iguales. Ambos han hecho cosas horribles por sus ideas. Y es precisamente en lo que gira lo que será el antepenúltimo capítulo, titulado Pecadores, que es cuando vemos a Eren e Emir en la dimensión de los caminos, y este le dice que ellos son libres de intentar detenerle, que él le ha arrebatado la libertad al mundo, destruyéndolo en su totalidad, arrasando con casi el 80% de la raza humana. Por lo que esta entrega tendría como elemento central a Eren y la destrucción del mundo. Este capítulo, arrancando desde el 131, tendrá como tema fundamental el retumbar de la tierra. Teniendo una pausa únicamente para el momento de Hanji. Como muchos saben, Armin se vuelve el quinceavo comandante de la legión de reconocimiento, cuando ella se sacrifica porque despegue el avión. Siendo un momento dramático y el último en el que tenemos un vistazo distinto a la obra. Del resto, será únicamente la destrucción de los colosales. Es por ello que el formato de una hora tiene más sentido. Porque son viñetas enormes esa acción que va pasando de un punto a otro. Y como se pudo ver en el primer adelanto, habrán elementos extras, así como las imágenes que hemos estado teniendo estos días. Así que esta primera hora nos enseñaría el mundo arrasado por los colosales. Esa sería la propuesta, una hora de la destrucción del mundo, del apocalipsis total y el derrumbe de la humanidad. Con ciertos momentos muy reflexivos e intensos. Esta no es la parte más brutal del final, pero sí de las más importantes y reflexivas con respecto a los colosales. Y es que como se puede ver, reaparece el titán de Sig Jaeger, el titán bestial, y esto marca otro punto de la trama. El punto de los nueve titanes que yo creo todos estamos ansiosos de ver y que será un reto técnico. Sin duda Mappa ha hecho un buen trabajo al dividir esto, porque el enfrentamiento de todos los titanes tiene un enfoque distinto. De momento el foco central será el retumbar la destrucción del mundo, arrancando desde el primer minuto con el 131. ¿Cuál es el momento que más esperas ver? Yo sin lugar a dudas el sacrificio de Hanji. Del resto espero muchas sorpresas. Suscríbete y activa la campanita para estar al pendiente de todas las notificaciones y todo lo nuevo que vaya a salir estos días. Nos vemos el 3 de marzo, soy Kakashi, hasta la próxima.